La senadora Lili Tellez dio un discurso fuerte, acusó al presidente López Obrador de querer imponer un estado narcomilitar en México y atacó fuertemente también a los morenistas, a los que llamó corruptos y los trató literalmente como mascotas, les dijo que les darían más adelante sus croquetas. La respuesta de los morenistas no fue menos estridente. Una senadora de Moreno de nombre Ració Abreu se subió a tribuna para acusar a Lili Tellez de haberse acostado, dijo literalmente con medio TV Azteca y de bajarle los novios a sus amigas. De ese nivel es el debate que ha tenido lugar esta tarde, ya va para 12 horas en el Senado de la República y se espera que esta noche en cualquier momento se apruebe ya esta reforma con la mayoría calificada que formarían Morena, el PT, el Partido Verde, más el voto por lo menos de nueve senadores del PRI y dos del PRD. Aquí le presento la crónica de lo que ha estado pasando esta tarde en un Senado con mucha estridencia, muchos adjetivos y un bajo nivel de debate. El Pleno del Senado de la República se convirtió en una arena de lucha en donde legisladores protagonizaron escándalos de su vida privada. El debate sobre la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sobrepasó la vida legislativa de los senadores y se calentó a tal nivel que llegó a las acusaciones entre los legisladores. La arenga inició cuando la senadora Lili Tellez subió a tribuna y llamó hienas y mascotas a los morenistas. Ustedes de Morena, ustedes de Morena, no van a votar y que se escuche. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena no van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. La reacción no se hizo esperar. La morenista Lucía Trasviña se plantó frente a la panista y manoteó mientras ésta continuaba con sus acusaciones. Eres una corrupta. No soy corrupta. Senadora, senadoras. Lo eres, encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. El debate subió de tono al grado de hacer acusaciones de carácter personal. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si es acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Eres una hipócrita, porque tú sí le niegas la seguridad a todos los mexicanos. Y sin embargo, estuviste con escoltas militares, ¿no? Y ahora reniegas del ejército que en su momento te cuidó en su supuesto, tu supuesto atentado. Eres una provocadora. Eres una incendiaria. Solo buscas reflectores para tus fines político-electorales. Claudia Ruiz Maciú trató de bajar los ánimos y argumentó su voto en contra. Mi padre fue asesinado hace 28 años, pero su ejemplo me ha acompañado todos los días, en mi vida privada y en mi vida pública. Siempre he procurado seguir su ejemplo y ser una política de inquebrantable convicción democrática, que es propositiva, que tiende puentes y que construye entendimientos. Una política que incluso pueda, en ocasiones, ser valiente defendiendo los principios democráticos y los derechos y libertades de todas y de todos. Pero poco duró la calma. El morenista Félix Salgado Macedonio la cuestionó sobre su voto y le recordó el asesinato de su padre. Y usted recuerda esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados. Y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Maciú no lo asesinaron cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión y las noticias. Sino que fue algo, una especie de crimen de Estado. A él, lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. Senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. El coordinador del PAN, Julen Rementería, acusó al gobierno federal de sobornar con dinero a los legisladores. Estos ofrecimientos que lo saben ustedes y lo saben algunos porque lo han experimentado en carne propia, que son verdaderamente indignos. Pensar en llegar con un legislador, senador de la República y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos y que nadie me diga que no es verdad. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó dichas presiones, amenazas u ofrecimientos y les pidió denunciar si tienen pruebas. Tras varias horas de debate, Morena, aliados y con ayuda de una parte del PRI y PRD, fue aprobado el dictamen que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Heraldo Media Group.